La idea de Barra Payán surge cuando el señor Juan Frías Payán pasa por este negocio, que era un bar, en ese entonces no se llamaba Barra, y el señor Oscar Batista le dice que lo está vendiendo el negocio, el señor Payán discute precios con él y negocian por 800 pesos, el señor Payán solamente tenía 10 centavos en los bolsillos, toma un carro y habla con un compadre para que le ayude a prestarle ese dinero, el señor le prestó 800 pesos, el señor Lucas es peor, el señor Payán le da 400 pesos al señor Batista y le hace 4 pagarés de 100 pesos por los otros 400, para con 400 pesos poder llenar los mostradores, comprar los consumos para él. El éxito de Barra Payán. Gracias. 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 Gracias.